El día de ayer en la noche se firmó por parte del Presidente de la República, por parte del Ministro de Hacienda y en mi caso como Ministro de Defensa dos decretos que son fundamentales de reconocimiento especialmente a los patrulleros. El decreto que permite las distinciones por formación y por excelencia para nuestros patrulleros. Eso significa que todo aquel que cumple el periodo de cinco años, que haya estudiado, que tenga el conocimiento y que tenga las competencias, podrá tener una remuneración y una compensación especial, una realidad. Lo mismo que la distinción de excelencia, todo aquel que después de cinco años haga la valoración y no tenga ninguna investigación, podrá tener un incremento en su salario.